hello hello my friend si quieres aprender a configurar el crossfader de virtual dj8 y a precargar todas sus configuraciones quédate en el siguiente vídeo vamos con la intro ok brothers como ya es se está volviendo costumbre pues quiero primero que todos saludar a todos los seguidores de este canal a todas las personas que visitan este canal a todos los suscriptores que están constantemente dando el like están comentando que están interesados por estos video tutoriales por aprender por saber un poco más de cómo ser dj para todos ellos un saludo y un abrazo enorme de parte mía entonces hoy vamos a hablar del crossfader el crossfader es esta herramienta que se encuentran en los mezcladores nos permite desplazarnos del punto a al punto b o de la canción 1 a la canción 2 como ustedes quieran llamarlo sin necesidad de utilizar los volúmenes él hace el desplazamiento y hace la mezcla para realizar esta mezcla pues hay diferentes configuraciones en los mezcladores está pues en la parte física pero virtual dj también tiene sus configuraciones por lo tanto vamos aquí a configuración vamos a opciones y en opciones escribimos crossfader crossfader curve ok aquí encontramos cómo configurar la curva o sea en resumen con qué presión con se va a desplazar de el plató al plató b en qué momento empieza a introducirse la canción de la albe esto el trae precargada algunas configuraciones que son digamos que las más usadas por los dj encontramos una full que es la completa el small que es una mezcla suave el scratch que es una preconfiguración precisamente para las personas que practiquen es tras entonces puedan hacer este tipo de prácticas y cut que es corte entonces para las personas que utilizamos de pronto mezcla con corte entonces ya aquí está también preconfigurado para hacer este tipo de mezclas y de esa forma facilitarnos la mezcla y justo que es digamos que algo como personalizado esta sección pues le permite a virtual dj guardar la configuración de cuando las personas utilizan controladoras y la controladora trae para poder configurar la curva del crossfire entonces aquí le permite a virtual dj guardar esta configuración que el dj ha hecho personalizado listo entonces en que se diferencian estas vamos a hacer lo siguiente para las personas que no sepan quieran saber o para las personas que pronto medio saben pero quieren de pronto saber muy bien cuál es la diferencia si este vídeo llega a 100 likes hago el vídeo de explicando cada una de las curvas listo cuál es su diferencia cuál es su utilidad entonces 100 likes y hacemos el vídeo vale no siendo más me despido no se olviden soy dj fabio triana de te pamplona colombia y les mando a todos un gran abrazo bye bye